¿Y te ves? Sí, no me gusto, ¿eh? ¿No te gustás? No, no, no. Alguna escena... ¿De verdad no te gustás? No. Salvo escenas... Pero vos venís de... Pero te vuelvo a repetir... De la psiquiatría, de la psicología, que son medio primo hermano. ¿Vos venís? ¿No te pusiste a hacerte terapia, autoterapia de por qué no te gustás? Bueno, es que la contestación es tan obvia para mí que... No hace falta que me meta en los laberintos de una terapia. Yo sé todo lo que estoy pensando en el momento que me veo actuar. Entonces, es como... A eso me refiero. Es como el titiritero... Pero puede ser la dicotomía de decir... No lo puedo hacer. Ese es el personaje. Bueno, después de 10 años veo una película con mayor objetividad mía y puedo decir... Pero no... Hoy ves Tiempo de Valiente y no te acordás de qué estabas pensando. No. Me acuerdo increíblemente de lo que me pasaba antes de entrar a cada plano. Yo te puedo decir alguna anécdota antes de entrar... De cada escena de las que hice, si hacía calor, si hacía frío, si Pipo Luque estaba con el rock and roll. Porque hay algo que a vos te dispara, en lo poquito que te conozco, que son como... Me parece a mí que son como fotografías. Recién estábamos mirando una foto, yo te mostré una foto tuya que tengo de cuando te entrevisté en CNN. Sí, sí. Y yo te dije, sos un colgado porque estabas haciendo nota conmigo y te fuiste a darle de comer al perro. Me acordé de todo ahí. Y ahí te acordaste de todo. Dijiste, sí, 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 sí. Porque el tipo me estaba dando una nota en CNN, en vivo. Me dice, ahora vengo. Y se levanta como si se... Y yo digo, bueno, se está haciendo encima. Al rato viene y dice, ya está, el perro que jodía. No puedo creer. Mucho esperaste, no, no. Y habrá parado unos cinco minutos. Me hacían todo así, ¿viste? Y digo, se fue a ver el perro, qué sé yo. Ay, boludo, no me acuerdo. Y eso te disparó una serie de cosas que dijiste, sí, sí, sí. Y ahí yo dije, qué colgado que es por un lado, ¿no? Porque otro por ahí se pone, viste, en pos, estás en la cadena internacional. Sí. Dije, qué colgado, ¿qué? Sí, me acuerdo. Y después digo, pero ¿cómo hace para aprenderse un texto? Porque viste que el colgado es bohemio, se ve de la letra, viste, es un cantinfla. Sí. Y yo dije, ¿cómo hace aprender? Y después digo, no, si el tipo viene de la carrera de medicina. Por eso la pregunta es esta, insisto. ¿No podés hacer qué es lo que hace que no te guste? Son películas buenísimas todas. ¿Estéticamente? No, bueno, estéticamente. ¿O actualmente? No, es una combinación de... ¿Quién te reí? No, me hiciste reír, es una combinación de ambas. ¿Sí? Porque eso es lo que conforma el actor, digamos. Claro. O sea, sos coqueto. Me gustaría no envejecer tanto, en forma tan acelerada. Nadie cree la edad que tenés. No, no, está bien, está bien, pero... Nadie, nadie, nadie. Viste que una cosa es dentro de la cápsula. Sí, sí. Y lo que... No, pero con respecto a la actuación, yo lo que siento es que todavía, vamos a hacer, ahora me pongo serio, todavía no hice un papel que pueda haber, que yo pueda haber un personaje. Me veo yo construyéndolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!